Muy buenas gente que tal, aquí estamos en un nuevo vídeo del The Witcher 2 y esto pretende ser una guía, una guía sin spoiler, sin comentar nada acerca de la historia para que aprendáis a jugar y a desenvolveros por vosotros mismos en este juego, teniendo en cuenta que está muy cerca ya el The Witcher 3 hay mucha gente que está empezando a jugar este The Witcher para ponerse al día con la historia y demás, entonces creo que os puede servir a muchos de vosotros también comentaros que complementa, esta guía complementa la guía que ha hecho Power Bazinga comentando los aspectos que él ha comentado pero incluyéndole algunas cosas más acerca de mecánica y algunos trucos, guía y consejos en base a mi experiencia de juego así que comenzaremos con la interfaz, ya ha comentado nuestro amigo Power, un poquito la interfaz por encima, el inventario y demás tenemos ahí la barra, o sea esquina superior izquierda, tenemos la barra de resistencia, de energía, perdón, de vitalidad junto con el medallón por encima la barra blanca que es el progreso de la experiencia para ir subiendo de niveles tenemos el nivel de toxicidad marcado con una calavera y también tenemos las ranuras para las señales, para el uso de señales, en este caso tenemos dos que irán aumentando con el nivel del personaje después abajo tenemos la señal que tenemos activa, yo en mi caso tengo la de Ark, que es de las que más uso pero podremos ir cambiándola, veis, y se va cambiando abajo yo estoy usando mando, o sea estoy usando un Justice de PS4 y bueno, pero bueno, tampoco no tiene mucha relevancia el tema está por ejemplo también que tenemos abajo lo que veis ahí es una bomba, un Simu, una bomba Simu que está equipada en los bolsillos, también aquí en el botón de meditación podemos seleccionar lo que queramos llevar por ejemplo ahí tengo una trampa y esto lo veremos en el inventario, en el inventario aquí en la zona de los bolsillos veis, tenemos todos estos huecos uno, dos, tres, cuatro y cinco en los que podremos llevar diferentes cosas ¿qué es lo que podremos llevar? podemos llevar armas arrojadizas comprenderás puñales, seguramente puñales oxidados, puñales de plata, puñales de acero, etc, etc y los podremos guardar en los bolsillos para usarlo en combate luego tendremos también para llevar trampas y también podemos llevar las bombas que en este caso, a ver, aquí, podemos equipar el Simu que era lo que teníamos previamente y aquí lo podemos elegir para poder lanzarlo en combate o en misiones o donde lo requiera bien, vamos a ver, bueno, al otro lado como veis tenemos el mapa y justamente debajo las misiones que tengamos activas esto es bien sencillo de entender es muy básico, ¿no? bien, vamos a mirar el tema del inventario bien, en el inventario del The Witcher 2 está mejor clasificado, en mi opinión que el inventario del The Witcher 1 aquí lo tenemos todo bastante bien clasificado todo bien a la vista, ¿no? y bueno, pues empezaremos tendremos aquí las armas tendremos las armas arrojadizas aquí tenemos las armaduras todas las piezas de armadura que vayamos encontrando aquí tenemos las mejoras aquí vamos a hacer un alto en el camino para explicar el tema de las mejoras bien, que ya Power vimos cómo mejoraba la armadura esta por ejemplo, con una mejora, un potenciador pero bueno, lo voy a explicar un poquito mejor tenemos armaduras de diferentes tipos armaduras que llevan más engranajes o menos engranajes de mejora para que se puedan mejorar en este caso la armadura que llevo tiene 3 3 espacios para meterle mejoras, ¿no? tenemos los potenciadores ¿vale? que son las mejoras de armadura o estas mejoras de cuero endurecido a lo largo del juego pues vamos a ir encontrando diferentes tipos de mejoras que usar para bien para fabricar o sea, para mejorar armaduras o bien para fabricar ciertos tipos de armaduras que eso lo veremos o sea, lo vereis vosotros más adelante ¿no? cuando toquen pero básicamente pues aquí tenemos los potenciadores que simplemente le damos mejoramos el objeto le damos mejoramos el objeto y ya veis que tenemos dos huecos relleno nos faltaría uno luego tenemos las mejoras de las espadas ya sabéis que Geralt lleva una espada de acero y una espada de plata una para humano otra para monstruos y a las espadas tienen diferentes tipos de mejoras unas que son por tiempo que tienen una duración como es los venenos la sangre de falca los aceites tenemos aquí el veneno de los arcados aceite para necrófagos y también tenemos las piedras de afilar que también tienen que son las que más duran o sea, tienen una duración de 20 minutos y bueno, pues cada cosa pues hace le da un atributo diferente ¿no? al arma luego también tenemos armaduras que son o sea, perdón mejoras que son pasivas ¿no? que siempre van a estar ahí que son las runas ¿vale? para las espadas en este caso no tengo yo espadas que se puedan mejorar pero si tuviera alguna que se pudiera mejorar aparecería como la armadura un espacio dos o tres espacios depende de la espada ¿no? y entonces en esos espacios podríamos meterle una runa u otra hay diferentes tipos de runas que nos van a dar diferentes tipos de atributos ¿no? resistencia bonificaciones o mejoras ¿no? de vitalidad de daño etcétera etcétera ¿no? esto es bien sencillo bueno no tiene tampoco mucha complicación y también lo iréis viendo mejor a lo largo a lo largo del juego y bueno pues ya valoráis vosotros lo que le queráis poner o no bien aquí tenemos las pociones que aquí no nos las podemos beber tendría que ser en el modo de meditación como ya lo explicaba nuestro amigo Power aquí tenemos las trampas que iremos consiguiendo a lo largo del juego depende de nuestro estilo de juego de nuestro tipo de lucha y demás pues podremos iremos usándolas o no yo en mi caso apenas prácticamente las he tenido que usar aquí tenemos las bombas que las podemos fabricar con diagrama al igual que las trampas y aquí tenemos los libros aquí vamos a hacer también otro parto otro alto perdón en el camino porque es algo bastante importante el tema de los libros en todos los pueblos los mercaderes y demás ¿no? pues vamos a encontrar gente que nos va a vender libros o también nos los vamos a encontrar en algunas ocasiones por ahí desperdigados que nos los encontremos en algún cofre o lo que sea pero por lo más general los mercaderes y demás pues nos los venden unos nos venden libros de plantas otros nos les venden libros hay libros de politiqueo y libros de monstruos etcétera y que nos darán diferentes entradas en el diario por ejemplo en el bestiario nos darán entradas del bestiario si por ejemplo leemos un libro acerca de monstruos ¿no? por ejemplo yo tengo activado el contrato de los necker ¿vale? y aquí tenemos un libro que habla acerca de los necker ¿vale? se llama necker en la niebla si nos venimos aquí el inventario y lo leemos pues nos dará una entrada para el bestiario ¿vale? en el bestiario que está aquí aquí ¿dónde está? aquí en el diario podemos venirnos aquí al bestiario y podemos ver la ficha del necker que es la entrada que nos ha dado ¿no? ahí podemos leer la historia de los necker podemos leer cuáles son las formas más eficaces de acabar con ellos etcétera etcétera nos viene hablando un poco acerca de cada monstruo ¿no? bien esto es sencillo es fácil ¿no? vamos a ver ahora otra cosita más y venimos por aquí por el tema de los trofeos los trofeos nos los sueltan ciertos tipos de monstruos ¿vale? monstruos grandes y monstruos cualquier por ejemplo un arpía nos puede soltar un trofeo o un demonio o lo que sea o necrófagos ¿no? nos pueden soltar diferentes tipos de trofeos que los trofeos no los podemos equipar aquí en este hueco y nos darán un atributo u otro hay trofeos que nos dan 50% de vitalidad nos dan resistencia nos dan o nos permiten coger más peso también también hay piezas de armadura que lo permiten y bueno pues ya nos lo vamos poniendo en función de nuestro gusto ¿no? y de el personaje como lo vayamos desarrollando ¿no? aquí tenemos los mutágenos los mutágenos es algo muy importante y que sirve para mutar las habilidades en la hoja del personaje vamos a ver la hoja del personaje y ya de camino pues os la explico también ¿no? aquí tenemos nuestra hoja del personaje que aquí podemos ver los rasgos del personaje o sea todo todo lo que lleve ya hemos desarrollado nuestro personaje en cuanto a defensa daño vitalidad bonificaciones resistencias efectos pues nos va a salir aquí lo podemos ver aquí y aquí la hoja del personaje para poder desarrollarla primero tendremos que desbloquear todas estas ramas de entrenamiento y una vez que la desbloqueemos se nos desbloquearán las siguientes ramas que yo las tengo todavía aquí desbloqueadas porque no he avanzado más pero una vez que la desbloqueemos podemos acceder a la magia que es el tema de las señales esto el tema de las señales no lo voy a explicar porque ya lo explico bastante bien power cada señal para que sirve y demás ¿no? tenemos el tema de la grima que es el tema de combate con la espada y demás y tenemos la alquimia que esto es para potenciar más las pociones que hagamos ¿vale? una vez que lo tengamos todo eso claro pues podemos irnos para un sitio y para otro ¿no? todo no lo podemos hacer eso es verdad pero si por ejemplo nosotros utilizamos una señal más que otra en el tema de la magia pues potenciaremos aquellas señales que más usemos en vez de potenciarlas todas yo por ejemplo uso dos señales más que otras uso queen y heart y entonces esas son las que he potenciado más y luego en el grima pues ya lo que queramos en el grima pues ya le metemos más si somos más de espada le vamos metiendo más también no es necesario si no vamos a jugar en la dificultad oscura que requiere más temas de usar pociones no es necesario que le metamos aquí a la alquimia ¿no? incluso podemos dedicarnos a recolectar muchas plantas para crear muchas pociones para así de esa forma venderlas tenemos una fuente de ingreso opcional aparte del tema que ahora después vamos a hablar del póker boceo y pulso y de misiones secundarias ¿no? que es lo que la fuente principal de ingreso ¿no? de geral de los brujos es el tema de los contratos ¿no? de los monstruos de cazar monstruos y demás que todo esto viene con misiones secundarias y opcionales el tema está de los mutágenos que era lo que íbamos a ver cuando vemos una habilidad aquí no tenemos ninguna en la de entrenamiento pero sobre todo en la de grima y demás si vemos una habilidad que tiene un engranaje un espacio vacío alrededor del círculo pues podemos mutarla esta habilidad la podremos mutar y depende del mutágeno que utilicemos mutará de una forma u otra también comentaros que cada habilidad tiene varias fases de o sea varios niveles y podremos por ejemplo aquí esta la tengo completa creo si esta de aquí tenemos dos de dos y esta por ejemplo tiene uno de dos y tiene una siguiente nivel que pone vitalidad más 50 entonces podremos poner dos talentos en cada habilidad los talentos nos lo dan una vez que vayamos subiendo de nivel pues nos irán dando talentos bien yo creo que el tema de la hoja de personaje queda claro y el inventario pues íbamos viendo aquí los mutágenos veis los mutágenos tenemos por ejemplo este es un mutágeno de poder menor que nos da un daño más uno este nos da vitalidad más dos etcétera etcétera iremos consiguiendo mutágenos que nos lo irán soltando pues no más que nada nos suelen soltar los monstruos vale bien aquí tenemos los ingredientes ingredientes de todo tipo mutágenos plantas y demás ingredientes de alquimia aquí tenemos los componentes de arte que los componentes de arte son para fabricar armaduras cueros espadas etcétera etcétera como crear espadas como crear piezas de armadura etcétera etcétera y aquí pues nos requiere o sea vemos ahí los ingredientes necesarios y lo que se requiere y demás para poder crear un diagrama tendremos que venir aquí o sea hay diferentes formas de hacerlo diferentes personas que nos lo pueden crear lo más normal es que haya un herrero en cada pueblo y que este herrero nos cree un diagrama nos puede ayudar a crear un diagrama y si le decimos fabrica algo para mí pues aquí tenemos todos los diagramas que tengamos en ese momento yo por ejemplo tengo aquí cuero una trampa la espada de plata que ya lo tengo hecho y pantalones de cuero fijaos si vamos pulsando nos va diciendo el ingrediente que nos falta o sea los ingredientes necesarios si nos falta alguno el que está en rojo que faltaría un mineral de plata pues deberíamos conseguir uno para poder crear esta espada de plata en este caso por ejemplo los pantalones si los tengo pues por todo su ingrediente y 25 oren que es la moneda del juego le damos a crear y nos crearía unos pantalones esto es bastante sencillo no tiene más vamos simplemente lo iréis viendo a lo largo del juego los diferentes tipos de diagramas que hay y también que están por ejemplo aparte del herrero están los tramperos un trampero que nos va a ir saliendo en varias zonas y que también nos creará diagramas nos va a crear cualquier pieza que nosotros necesitemos bien veríamos un poquito el tema del diario esto tampoco no tiene más aquí vemos las misiones que tengamos las misiones principales y las misiones secundarias ubicaciones personajes el bestiario el tema de artesanía el tema de tutoriales esto si hay alguna cosa que se nos quede fuera podemos ver cómo se fabrican objetos cómo se crean las pociones y demás aquí tenemos las pociones los aceites y demás y bueno esto es cultura geografía no el glosario de The Witcher más cositas vamos a ir a otra zona del juego para explicaros el tema del uso del medallón y de los lugares de magia bien pues estamos aquí en la afuera del pueblo y bueno vais a ver cómo vibra el medallón que tenemos arriba en la parte superior izquierda fijaos cuando paso por aquí vibra los medallones originalmente eran se les daba a los brujos y eran sensibles a la magia vale o sea a los lugares de magia y también por ejemplo a hechiceros y demás que hubiera cerca en este juego el medallón sirve para detectar aparte de la lugar de magia para detectar por ejemplo todos los elementos con los que podemos interactuar en el juego aquí vemos que hay hierba aquí vemos que hay un rastro de sangre veis bueno esto es una nueva fase de misión que nos dan de una misión secundaria y bueno si le damos pulsamos el medallón y pasamos por aquí por el lugar de magia como veis lo que hace es regenerarnos círculo de fuerza durante 5 minutos vale vamos a tener ese efecto activo durante 5 minutos y como veis pues hemos visto que se nos ilumina con ese resplandor naranja todas las cosas con las que podemos interactuar en el juego ingredientes que haya por ahí sueltos que podamos recoger plantas como habéis visto hay rastros de sangre lugares de magia puertas demás todo lo que podamos interactuar con ello en el juego pues nos saldrá detectado bien vamos a pasar al tema de las misiones secundarias el boxeo los dados y demás bien en todas las zonas donde vayamos vamos a ver un tablón de anuncios en todos los pueblecitos aldeas vamos a ver este tablón de anuncios que bueno en mi caso estaba así porque ya he cogido todos los contratos que había y son misiones secundarias misiones opcionales ya sabéis que el oficio del brujo pues principalmente su fuente principal de ingreso es esto cazar monstruos y demás y en nuestra fuente de ingreso es con lo que vamos a ganar más dinero luego también está en el tema de otra forma opcional de ganar un dinero extra el tema del póker el tema del boxeo y el tema del pulso de los pulsos vale todo esto por una manera suele encontrarlo en las tabernas en las posadas en los burdeles y aquí abajo por ejemplo podemos jugar al póker de dados o al boxeo vamos a ver el tema del boxeo un truquito muy interesante es que antes de empezar una partida de póker te voy a bajar el volumen porque no ves una partida de póker o una pelea de boxeo o un pulso debemos guardar la partida sería conveniente guardar la partida y empezamos con el boxeo lo que tenemos que hacer es apostar simplemente igual que los dados en el pulso y bueno el boxeo es sencillo son combinaciones de botones bueno tenéis que tener en cuenta que yo ya he conseguido o sea he terminado toda la fase de la misión de boxeo en esta ciudad y entonces ahora pues los combates suelen ser un poquito más complicados más difíciles pero bueno tampoco no tiene mucha historia una vez que le cogáis el truco a la combinación de botones y estáis pendientes pues es sencillo y ganaréis un dinero extra opcional que os vendrá muy bien para el tema de comprar libros y demás y diagramas a ver pasa que claro que aguantan un poquito más que al principio venga vamos ahí está fuera bien el tema de los dados también es como jugar una mano de póker de cartas son dados de póker entonces tenemos que conocer las manos que hay simplemente para poder jugar bien voy a enseñar un poquito como se juega lo que si es verdad que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de jugar y de tirar a los dados que no se os salgan para afuera ningún dado si os sale algún dado fuera del tablero no os va a contar en la partida así que tenemos diferentes manos como pareja por ejemplo yo aquí tengo una pareja vale tenemos parejas tenemos dobles parejas tríos full póker repóker y escaleras vale ya sabéis que cada una pues es mejor que la otra y bueno pues para jugar simplemente tiramos los dados elegimos luego los dados que queremos lanzar de nuevo vale por si queremos conseguir una mano mejor el rival se lo piensa hace apuestas depende del rival aumentará o no más la apuesta y volveremos a tirar y a jugarnos nuestro dinero bien ahí creo que ha salido un full no no porque era un 5 o sea me han salido unas dobles parejas y él tenía un un póker de unos vale entonces en este caso pues he perdido podríamos cargar de nuevo la partida y volver a empezar sin perder el dinero ese sería el pequeño truco para no perder nada y conseguir dinero para cualquier cosa sobre todo para el tema de libros y diagramas luego tenemos aquí el pulso el pulso pues lo mismo con el pulso si creo que se puede apostar más también he conseguido todas las misiones del tema del pulso así que es muy sencillo simplemente hay que mantener el icono de las dos manitas dentro de la barra esta que se mueve vale con el justi de la consola del mando pues bastante mejor más fácil bien y eso por ahí ya hemos visto todo el tema del pulso doceo y el tema de dados también comentaros que tendréis que conseguir lo suyo es que vayáis conseguiendo todos los libros que ya sabéis que es muy importante y todos los diagramas no os aconsejo que compréis con dinero la arma y la armadura en cada zona del juego vais a encontrar un arma que sea bastante tocha en diagramas o que consigáis en una misión al igual que las espadas también entonces lo que tenéis que hacer es conseguir dinero para conseguir libros y diagramas vale así que lo dicho simplemente de esta forma con las misiones secundarias y con el tema del póker el boceo y los pulsos son las mejores formas de ganar dinero lo antes posible tendremos que farmear y para conseguir todo este dinero que nos hace falta para comprar todos estos libros para que tengamos toda la información necesaria para poder ir a por los monstruos para poder tener diagramas y construir nuevas armaduras etcétera 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 esta sería la forma más conveniente de hacerlo y ya después de completar todas las misiones pues nos iremos a las misiones principales de la historia una vez que tengamos todas las misiones secundarias y aprovechemos todo lo que hay todos los recursos que hay en el juego aparte de eventos y demás que van saliendo y que nos van dando misiones opcionales que comentaros más ya para terminar el tema de las decisiones ya sabéis que este juego CD Projekt esta compañía le da mucha importancia a la narrativa a las decisiones a la profundidad de la historia y demás las decisiones que tomemos en el juego van a afectar al desarrollo de la historia en este juego entonces si nosotros decidimos si vive alguien o muere si nos vamos con una facción o con otra pues todo esto va a afectar al transcurso de la historia y también cuando juguemos a The Witcher 3 de cara a The Witcher 3 podremos cargar nuestra partida seguramente pues afectará si por ejemplo matamos a una persona o la dejamos vivir pues aparecerá o no puede ser que aparezca o no aparezca en este The Witcher 3 que se aproxima que ya se ha confirmado que se podrán cargar las partidas de nuestros juegos anteriores de The Witcher 2 en este caso así que bueno pues yo creo que eso es todo creo que no me dejo nada si me dejo cualquier cosa pues ya tenéis ahí la caja de comentarios para comentarlo y os dejaré el enlace del vídeo de Powerbazinga de su guía y también dejaré unos enlaces de unas guías que hice en mi canal y que más adelante os van a servir para que le echéis un vistazo para conseguir la mejor armadura del juego para conseguir espada y demás algunas cosidades que pueden ser de bastante utilidad un poquito más adelante así que bueno pues simplemente eso hasta aquí la guía espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!